Ahora te cuento, tiro libre para Peñarol. Atención porque es peligroso, en posición de puntero y por derecha va a levantar Kevin Méndez. Viatri, Bentancur, Menose, Raki, Ramos, los que esperan buscando conectar y abrir la cuenta. Transmite a tuya y mía, segundo tiempo, un minuto. Y Méndez se le envía buenísimo, cabezazo que no pudo de Menose, Raki, insiste. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Jonathan Rack! ¡Levantó Méndez desde la derecha el envío de Bueno! ¡Lo pudo conectar del todo bien Menose en el corazón del área y por el segundo palo! ¡Sacude su diestra el número dos, Jonathan Rack, para vencer la resistencia de Reyes! Minuto y medio del complemento pasa a ganar Peñarol en Paisandú. Rack, Diesel, Carbonero, uno, Valdonado, cero. Arrancó absolutamente despierto Peñarol y totalmente dormido Maldonado. La jugada que arranca con una buena pelota que coloca Kevin Méndez. No la terminan de sacar, tampoco la logran meter. Y a medida que iba trascendiendo y recorriendo el área de la pelota, el que encontró bastante soledad para sacar un buen remate de derecha es el jugador Rack. Ha sido una eternidad que Peñarol no posicionaba un central en ataque y esta jugada terminaba en gol. Terminó en gol, Peñarol arranca notable el complemento. Y volvieron los goles de pelota quieta y volvió a ser un gol un futbolista en la defensa de Peñarol. La pelota bien servida por Kevin Méndez. La peina alguien ahí en la mitad de camino. La agarra Rack en el segundo palo, increíblemente sin marca. Y la pelota termina en el fondo de la red. Golazo de Cololó. Llegará el córner para el Deportivo Maldonado. Punta izquierda del ataque, pierna derecha de Cantera para servirla. En el área espera Varela, espera Telechea. Está Borges, también se va a eso si va a buscar, por supuesto. Tanto Cayetano como Ferreira. Seis hombres mandan al depo esta pelota quieta buscando el empate. 24 de complemento. Gana Peñarol 1 a 0. Pero hay córner para el Fernandino. Transmitiendo Tuchemí en el parque antiga de Paisandú. Cantera en corto vino para Darias. Darias se perfila para meter el centro. Buenísimo. ¡Le envío! ¡Vanela! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado, Joaquín Varela! El córner en corto de Cantera para Darias que acomoda y levanta un buen centro el primer palo. Allí anticipó a todos Joaquín Varela que con notable cabezazo vence la resistencia de Dawson. 24 del complemento y ahora en Paisandú estamos 1 a 1 Joaquín Varela. La pelota quieta, gran argumento para poder equiparar acciones. Lo necesitaba Deportivo Maldonado casi que como único argumento para poder lastimar. Lo sacaron cortito. Después de sacarlo cortito se perdieron algunas marcas. Y cuando la bola cae en el corazón del área aparece solo tirándose y anticipándose Varela para poner las cosas 1 a 1 y poner en aprietos a Peñarol. Increíble como viene esa pelota del córner. Pensé que no terminaba nada. Se la jugaron a Cantera que tiró un remate fuerte al arco que le salió un centro al primer palo. Y llegaba Varela con una fuerza bárbara. Me parece que entre Varela y algún futbolista de Peñarol la termina mandando adentro del arco. Empata el Maldonado. Cuando entró Borges ya la primera pelota lo complicó a Peñarol. Golazo de Cololó.